Esta imagen fue captada a primeras horas del día en la sede de Cambio Radical en Bucaramanga, pero sorpresivamente minutos después, desapareció. Vecinos de la sede política y que vieron la valla en el lugar, aseguraron que la desmontaron en cuestión de segundos. En la sede aseguraron que el senador Bernabé Celis es el único que puede dar declaraciones a los medios para explicar qué fue lo que pasó y por qué apareció esta valla publicitaria en la Casa Política en Bucaramanga.